Desde el alba de las franquicias de Warhammer 40.000 y Fantasy, los fanáticos de ambas sagas siguen debatiendo hasta la fecha sobre si éstas coexisten en el mismo universo o están en realidades separadas. Y las divagantes declaraciones de Games Workshop al respecto, poco o nada han ayudado a solventar esta discusión. Es simplemente natural que esto ocurra cuando ambas franquicias comparten el mismo nombre y con letras grandes. Sin embargo, en medio de todo esto, muchos han dejado pasar por alto la pregunta de ¿Warhammer se conecta con alguna de las otras franquicias de Games Workshop? Hay que recordar que, pese a que las franquicias del martillo de guerra son las más prominentes, no son las únicas de las que se sustenta el taller de juegos, teniendo un catálogo más que decente de opciones a elegir, algunos olvidados, otros vigentes. Pero lo que nos atañe hoy en día, son ciertas realidades en particular que se conectan con el siniestro futuro en tiempo y espacio respectivamente. Chainsaw Warrior Comencemos con el universo de Chainsaw Warrior, el cual nos ubica en el futuro cercano de 2032, tomando la perspectiva de un ex soldado, el cual fue severamente herido en los últimos meses de un conflicto armado en Singapur. Ante su estado crítico, su coronel ordenó que se le reconstruyera, y eso hicieron, convirtiéndolo en algo más que un hombre, no solo por los implantes cibernéticos que se le adhirieron, también porque lograron arrancarle el miedo. Con su nuevo cuerpo, llevó a cabo misiones imposibles una tras otra, ganándose su seudónimo como guerrero motosierra gracias a su arma predilecta, que es, como ya se esperan, una sierra de combate con la que despedazaba a sus enemigos, ganando un historial desde nombre hasta que finalmente se le permitió retirarse. Sin embargo, el deber le llamaría de nuevo, cuando una extraña anomalía espaciotemporal se manifiesta sobre un antiguo bloque en Nueva York, un portal de la disformidad que empieza a desatar una corrupción maligna, que empieza a convertir a todo lo que atrapa en trastornadas criaturas, así como desatando toda clase de odores, como zombies, mutantes y cultistas. Por si todo esto no fuera suficiente, también se encargan de esparcir dicha corrupción junto a toda clase de desperdicios radiactivos que comienzan a intoxicar toda la ciudad. Todo esto, bajo el mandato de un poderoso influente, conocido como Darkness. Se intentó enviar escuadrones antes, pero todos terminaron sucumbiendo, y un ataque aéreo esparciría los residuos radiactivos. Necesitaban a alguien de cualidades únicas, por lo que ahora es la tarea del guerrero motosierra adentrarse en esta fosa de maldad para detener la invasión, con tan solo 60 minutos de su lado para realizar tal proeza. Cuando tenga éxito, porque sabe que lo tendrá, regresará a cobrar venganza del tipo que lo convirtió en un cyborg. Ahora, si bien Chainsaw Warrior no establece explícitamente que se ubica en el pasado de Warhammer 40.000, hay algunos elementos clave que vinculan esta historia con el oscuro futuro que todos conocemos y amamos. En primer lugar, todo este escenario suena extremadamente familiar a una incursión demoníaca, pues estamos hablando de que toda clase de aberraciones que emergen de la que es expresamente llamada como disformidad. Sin mencionar que entre el repertorio de enemigos, existen cultistas con iconografía en común con los adoradores del caos de otras propiedades de Games Workshop, así como aquel llamado Darkness, sin alguna clase de poderoso demonio, un alto blanco en la demonología disforme como alguna clase de heraldo del caos. Gracias a todos estos elementos, es posible imaginar esta historia como el primer encuentro de la humanidad con la disformidad, en la época conocida por los escribas imperiales como la era de Terla. Al mismo tiempo, no sería descabellado pensar que estos sucesos no solo serían la causa del conocimiento y preocupación del emperador de la humanidad por el caos. También serían su inspiración para crear a los marines espaciales, pues el guerrero Motosierra es un soldado aumentado que comparte la brutalidad, disciplina y carencia de miedo de los adeptos astartes. Pese a estos elementos, entiendo que aún puede haber escepticismos respecto a esta saga, y ni cómo culparlos, no ayuda que este juego haya sido descontinuado desde hace años. Sin embargo, del siguiente universo, es imposible negar sus relaciones con Warhammer 40.000, Chainsaw Warrior, Fantasy, y puede que incluso con obras de las que hasta yo desconozco. Talisman. Talisman es un mundo de fantasía y magia, el cual puede llegar a recordarnos a Warhammer Fantasy. Sin embargo, no hay que confundirse, no son el mismo mundo. La realidad de Talisman está por su propia cuenta. O al menos, así era hasta que los aventureros de este mundo descubrieron la Timescape. El escape temporal. Una dimensión fronteriza que une a Talisman con otras 15 realidades alternativas. Universos separados, pero inexplicablemente unidos. Aquellos adeptos a este contenido estarán familiarizados con el concepto, pues es similar a la arena de Quake, a la tierra perdida de Turok, o a Shen de Half-Life. Un plano dimensional que reúne a todo el metaverso de Games Workshop en un mundo tan hostil como recompensante, elegido por la ciencia y la tecnología, en conjunto con extrañas leyes físicas y mágicas, donde se debe luchar en contra del destino y el espacio. Esto no es especulación, es un hecho, pues ya sea por elección o por accidente, a través de las eras de las 15 realidades, se han traído personalidades de todo tipo. Caballeros, ninjas, centauros, piratas, monjes, ladrones, cyborgs y aquellos que más nos interesan, como el guerrero Motosierra, quien fue traído a esta realidad tras su batalla contra Darkness, orcos y guerreros del caos directamente de Fantasy y, provenientes de Warhammer 40.000, un astrópata y un adeptus astarte, los cuales han sido atrastrados a este lugar a través de las puertas de la disformidad. A esto, hay que sumarle que en el propio arte de Timescape, se representa un orco de 40k, por lo que es muy probable que en los inhóspitos lares de la dimensión, también se encuentren tribus de los chicos verdes del oscuro futuro. Con esto, tenemos implicaciones más que interesantes, como la manera en que el astarte y el astrópata llegan al escape temporal, la cual confirmaría las suposiciones de que la disformidad puede servir como un medio para viajar a realidades paralelas, a tal grado de que es incluso un componente vital en la estructura del Timescape, pues tal dimensión posee un reino dedicado puramente al caos, e incluso un área dedicada a un demonio de gran poder. Antes de terminar, me gustaría hacer una mención del universo Dark Future, una realidad post-apocalíptica estilo Mad Max, la cual se centra en paramos desolados, donde diferentes bandas de psicóticos luchan entre sí, ayudándose de vehículos modificados para el combate. Entre todas estas bandas, existen cultos dedicados a los dioses del caos que todos conocemos, reconociéndose a sí mismos con la estrella del caos individido, lo que ha llevado a especular que Dark Future, al igual que Chainsaw Warrior, puede ser una especie de precuela al 41 milenio, ambientándose en la terza devastada tras la era de los conflictos. Sin embargo, estas conexiones podrían ser solo un intento de Games Workshop de vincular a sus franquicias con una temática general. Para finalizar, ir retomando el tema anterior, si algún día se decidiera volver a traer el mundo de Timescape, ya sea junto a Talisman o por individual, sería la puerta a un abanico de posibilidades interesantes cuando menos. Y a su vez, el único recurso que podría unificar y al mismo tiempo mantener separadas a todas las franquicias de Warhammer, incluso pese a los acontecimientos que conforman a Age of Sigmar. Pero eso ya es tema de cada uno de nosotros. Espero leer en los comentarios sus opiniones respecto a estos temas. Si has llegado hasta el final de este episodio, recibo un sincero agradecimiento de Nexau. Considera suscribirte si te ha gustado este contenido, y compártelo con quien creas que le puede interesar. Sin más por el momento, nos veremos en otro tiempo.